¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Legends of Face. Hablaremos acerca de los ajustes de balance que se vendrá dando el 28 de febrero del 2023. En esta ocasión vienen nerfeando o bueno, vienen ajustando o haciendo configuraciones de balance a 4 campeones. Entre ellos tenemos un bug para quien vendría siendo para Camila. Para Camila tenemos en lo que vendría siendo su ultimate. El tiempo de reutilización se estaría reduciendo de 70, 60, 50 segundos a 65, 55, 45 segundos. En pocas palabras va a ser más fácil o va a ser más rápido tener disponible lo que es la ultimate para usar con esta campeona. En el caso de Oakley tenemos lo que vendría siendo un bug a su habilidad combat roll. Tenía un tiempo de reutilización reducido de 14, 13, 12, 11, 10, 9 segundos a 13, 12, 11, 10, 9, 8 segundos. En pocas palabras al tener menos enfriamiento va a ser más rápido o más accesible que tengan disponible esta habilidad para usarla en el caso de este tirador. Esperemos que con estos nuevos ajustes de balance o estos boosts a estas dos campeonas. Las veamos un poco más en lo que vendría siendo el meta actual de Legends of Face. Ahora volvemos con más nerfeo para Hansel y en esta actualización o bueno en este patch de 1.65.0 se viene una nueva campeona que sería llamada Skadi. Skadi no sé si así se menciona correctamente Skadi. Y por supuesto del lado de los nerfs tenemos un nerf para Hansel y para Ela. En el caso de Hansel el Vengador su habilidad y llamas de ira tendrá un tiempo de reutilización aumentado de 5, 4, 6, 4, 2, 3, 8, 3, 4, 3, 4, 3, 5, 5, 5, 1, 4, 7, 4, 3, 9, 3, 5. En pocas palabras que quiere decir con este nerf porque con este nerf básicamente lo que da a entender es que el enfriamiento va a tardar un poco más para tener disponible esta habilidad para usarse. Realmente yo no veo que hayan tocado bastante a este ADC. No considero que sea un nerf. Lo considero más como un reajuste a lo que probablemente tal vez hubiera sido un balanza adecuado para el campeón. Pero no creo que este nerf la afecte bastante. Considero que aún va a seguir estando up y se va a seguir viendo en el meta actual de Legends of Face en esta temporada que se viene. Ahora no solo aparte de la nueva campeona que nos van a traer en esta temporada. Aparte del bug y el nerf que ya se ha dado a conocer por parte de la página oficial de Legends of Face. También se ha dado a conocer dos cartas que sacará. Dos cartas que serán traídas en el juego. En este caso para el campeón. Bueno la campeona va a ser para la soporte. La sirena como todas la conocen en Legends of Face. Le traerán su carta llamada Charmish Boyce Serum. No sé si así se menciona. Si no es así disculpen. Y por supuesto a Trilux le traerán su carta Ace of Storm Tlaloc. Probablemente puede que sea una buena update. Esperemos que arreglen más ciertos problemas del juego como el lag. Viniendo de Legends of Face. No podemos esperar muchas cosas buenas. Un punto importante en este nuevo reajuste de balances. Considero que era innecesario ese nerf a Ela. ¿Por qué? Porque actualmente no es como si se viera bastante en el meta de Legends of Face. Hay junglas o guerreros mucho mejores que ella. Que hacen más daño. Sirven mucho mejor. Como para que le vengan a hacer este nerf. Y dejarla básicamente más inutilizable. Igual algo es claro de que Legends of Face. Se basa más en el reajuste de balances. Dependiendo que es lo que jueguen en el servidor asiático. O a lo que jueguen en los demás servidores. Aunque considero que probablemente a Ela. La habrán bajado. Porque si la usas con trueno. Y full y full reducción. Baja demasiado. Hace entre comillas bastante daño. O bueno eso es lo que yo considero. Y por supuesto hago la observación. De que en esta actualización. En este reajuste de balances. No se tocó para nada a la campeona Artemis. La cual considero que va a volver a tener lo que es el. Va a seguir siendo el campeón o la campeona dominante. En este meta de Legends of Face. Porque básicamente no se le ha hecho absolutamente nada. Y considero que estaríamos viendo a muchos Maze Traylock. Una vez que se consigue esta carta. Y por supuesto. El soporte que va a estar más soft. Va a ser la sirena. Por la carta que le van a proporcionar. Realmente no se cuales serían sus efectos. Pero no se si va a ser de paga o no. O si la carta de traigo va a ser de paga o gratis. Sería cuestión de verlo en el nuevo pase que van a sacar. Sería recomendable comprarnos o comprarse a la nueva campeona. Realmente depende del daño. O las habilidades que se llegan a ser de bastante utilidad. Para ir en equipo o solo. Ya depende cuando la saquen. ¿Por qué? Porque algo común de Legends of Face. Es que sacan nuevos héroes potentes. Hacen bastante daño. Y después los nerfean bastante. A tal punto de que. Pues ya. No son lo que solían ser. Como cuando lo sacaron al inicio. Pero. Como por ejemplo. Con Jack. Que hacía más daño antes que ahora. Y bueno. Eso serían actualmente los ajustes de balance. Próximamente estaré sacando lo que es una lista. De los campeones meta. Para cada línea. Un top. Para cada línea. Y probablemente. Trayendo algún mazo que podrían usar. Ya depende de ustedes. O que me digan. De qué tipo de campeones. Les gustaría ver. Una build. Con las respectivas. Runas. Cartas. Los hechizos. Pero si a partir de que yo regresa a Legend of Face. Estaremos viendo. Lo que vendría siendo. Una top tier. Para el meta actual de Legend of Face. No sé qué opinan ustedes. De esta nueva actualización. Realmente. Pues fueron solo cuatro héroes a los que se tocaron. Nueva heroína. Dos cartas nuevas. El pase de batalla. Aún no ha salido. Esperemos que nos traiga algo bueno. Sin más que decir. Muchas gracias por ver el video. Y hasta luego. ¡Gracias! Matilda lira. ¡Gracias! Gracias por ver el video.